Bienvenido, bienvenida a un nuevo video del canal Hasta el Vlog. En el día de hoy te traigo una nueva lectura de Tarot. Antes de comenzar con la tirada del día de hoy, quiero recordarte que este tipo de lecturas y todas las que están en la web son lecturas generales y que no representan a lecturas privadas. Si eres de Chile y quieres una lectura privada o tienes alguna duda, puedes escribirme al correo que es mensajes.lecturas.gmail.com También quiero agregar que todo lo que se indique en esta tirada no es un destino obligatorio. Por ende, todo lo que se diga en esta lectura se puede ajustar, mejorar, transformar o cambiar. Todo esto dependerá de la toma de tus acciones o decisiones. Es súper importante que tomes en consideración este mensaje, ya que cada persona está pasando por procesos distintos y no siempre las lecturas de Tarot que hay en la web te van a representar al 100%. Y no siempre las lecturas de Tarot que hay en la web te van a representar al 100%. ¿Por qué? Porque en este tipo de tiradas se están interpretando las energías de muchas personas a la misma vez. Mencionado esto entonces, comenzamos. Así es, tal como ves en el título del video, la lectura de hoy va a tratar sobre saber qué te falta hacer antes de terminar este año. Antes de comenzar la lectura, te quiero recordar que este tipo de tiradas son tiradas generales y que no representan a tiradas privadas. También te quiero recordar que te suscribas al canal en caso de que no lo estés para que no te pierdas futuros contenidos que por lo demás estoy subiendo material todas las semanas. Para el día de hoy estoy utilizando el Tarot de las Brujas. Si tú quieres ver la reseña de este Tarot, en la cajita de descripción te dejé un link directo con todas las reseñas que he realizado y que obviamente se encuentra esta baraja. Mencionado esto entonces, vamos a ver qué es lo que te falta hacer antes de que termine este año. Al momento en que estaba barajando, se dio vuelta la carta del 9 de espadas. Entonces la vamos a dejar acá, que trae un mensaje bastante importante para un gran porcentaje de personas que van a ver este video. 6 de bastos, 4 de copas, 9 de bastos, la torre, paje de oros, 2 de bastos. Ok, 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 ok. Acá siento que lo que tienes que hacer antes de que termine este año es tomar una decisión con respecto a qué puede hacer. Ya sea entre dos personas, entre dos proyectos, entre dos pensamientos, ya, para que tú puedas ir por un camino. Es lo primero que me dicen. Porque tú, antes de terminar el año, vas a tener que romper, ya, siento con una situación, una persona o un vínculo que te está generando dolor de cabeza, ya, siento que en este último tiempo puede ser que tú te sientas como muy agotado, agotada mentalmente debido a sucesos que están pasando en tu vida y que siento que vas a tener como que al tener acá bastos, como que vas a tener que accionar, ya. Aquí la invitación es como el dejar de tanto de pensar, primero, mira, primero tienes que dejar la ansiedad, ya, dejar la ansiedad, el dolor, el sufrimiento, ya, si tú quieres salir adelante, ya. Y para eso hay que accionar porque te aparecen bastos acá, tienes uno, dos, tres, cuatro bastos, ya, y para eso también tú tienes que dejar que cosas mueran, caigan, ya, la torre, el rayo que caiga, se destroce, se rompan ciertos vínculos, relaciones, etcétera, para que tú puedas seguir avanzando en tu vida. Siento que quizás muchos de ustedes, antes de finalizar este año, puede ser que estén renunciando ya a un trabajo o también estén renunciando a una relación amorosa, a un vínculo amoroso, ya, porque esto hablo de un término, ya, porque hasta que tú lo hagas como este quiebre, esta destrucción, tú vas a seguir en este estado de ansiedad, ¿ok? De preocupación, ya, esto es una carta bastante negativa. Y ahí siento que tú estás en esa situación. Y siento que la invitación que te está haciendo el tarot es como, deja que esto se destruya, ya, y mantente firme con tus creencias, con tus palabras, con tus acciones. Si tú decides dejar algo y empezar algo nuevo, es tu decisión y no puedes dejar que nadie se meta. Porque siento que la carta del cuatro de bastos, el seis de bastos, habla de un éxito, ¿ok? Entonces, dice aquí que lo que tienes que dejar acá es, primero, la ansiedad, la indecisión, la inseguridad, ya, el miedo a que algo se quiebre. Y te invitan a que tú seas mucho más fuerte, ya, porque eso, esa destrucción te va a traer aunque tú no lo creas estabilidad a tu vida, ¿ok? ¿Por qué también te hablo del trabajo? Porque acá aparece el page de oros, ya, y esto habla como de un inicio en temas laborales. Perfectamente se podría interpretar así. Una vez que se rompe la torre, ¿cierto? Que se rompe esta torre, tú renuncias o hay un despido. Viene una nueva oportunidad. Y acá, mira, fíjate, se te ve mucho más cómodo. Mira el paisaje. Mucho más cómodo, mucho más cómoda. Inicia algo nuevo, ¿me entiendes? Porque siento que muchos de ustedes, y también, bueno, también esta nueva oportunidad laboral te va a traer como, mira, qué curioso, quizás tengas que viajar por temas de trabajo. O te va a abrir como nuevos horizontes. Te va a abrir los caminos en el sentido de que vas a descubrir nuevas habilidades de ti. Eso también lo puedo sentir. Nuevas visiones también. Y el control, mira, el control de tu vida. Porque siento que tú en estos momentos no estás con el control de tu vida. Fíjate, qué curioso. Y eso te tiene en esta situación de agotamiento mental, de sufrimiento, de depresión, de ansiedad. Te genera muchas veces insomnio también. Ya, pero aquí siento que hay preocupaciones. Justamente aquí de la carta de la torre, mira. Entonces es como que el mensaje está bastante claro. Ya, lo que tienes que hacer es que deja que esto se rompa. Ya, que se destruya. No te preocupes, porque una vez que se destruya algo, va a empezar algo nuevo. Independiente sea en un trabajo, o una relación, o terminar una amistad también. Pero deja que se destruya. Y mantente firme con respecto a eso. Si tú renuncias porque no te sientas bien, porque te genera ansiedad este trabajo, no dejes que ni familiares, ni amigos te vengan a criticar. Ya, ponte en esta posición como esta. Esta persona que aparece acá. Está segura. Está muy segura y defiende sus ideales. Ya, y con bastante pasión. Ya, aquí el basto ahora de pasión. Ya, también a lo mejor te está invitando. Mira, qué curioso. Te está invitando a hacer lo que a ti te apasiona. Antes de que finalice el año. De conectarte con eso. Y de destruir, ¿cierto? Esos viejos paradigmas, esas tradiciones que a lo mejor no van contigo. Y quizás vas a partir con algo muy pequeño. Ya, pero ese algo pequeño va a traer como... Como que tú vas a aprender a controlar más tu propia vida. Ya, quizás algunos de ustedes quieren empezar algo independiente. Y va a partir de a poco. Pero va a traer nuevas oportunidades. Y va a ir creciendo. Y esto siento que va como, de alguna forma, a tener una repercusión a nivel internacional. Ya, hacia afuera. También podría suceder eso. O también podría suceder perfectamente de que si tú terminas una relación y te mantienes firme en el camino. Puedes conocer a una persona perfectamente. Alguien de signo solar, ascendente, lunar de Tauro, Virgo Capricornio. Y esta persona a ti te va a ayudar a crecer más. Ya, y a ver como la vida con nuevas visiones. Perfectamente también podría suceder eso. Entonces aquí la invitación es que no te cierres. Y no le tengas miedo como a esta torre. Ya, a la destrucción. Que a veces uno le puede tener ese miedo. Pero a veces es necesario. Recuerda que cuando se destruye, se puede volver a construir algo nuevo. Y algo mucho mejor. Y algo mucho más seguro que a ti te guste. Pero aquí dice que te dejes guiar por tus pasiones. Que mira, mira que curioso. Por tus pasiones, por tus impulsos, por lo que a ti te gusta realmente. Ya. Y que te mantengas firme con esa decisión. Ya. Y que nadie te pase a llevar. Y que nadie te critique. Lo principal que también te están diciendo. Que nadie te venga a criticar. Porque es tu decisión. Es tu vida. Y dice que por favor te permitas celebrar esto. Celebrar esta decisión de. Ok, tomé esta decisión. Me fui de aquí. Dejé este vínculo. Que no me hacía bien. Que me generaba ansiedad. Ya. Porque siento que tú una vez que tú dejes esto. Y dejes que esta torre llegue. Vas a estar estable. Esta es la carta de la estabilidad. Ya. Y no solamente puedes estar hablando de una estabilidad a nivel financiero. O a nivel de tener una casa. Sino también se puede interpretar como una estabilidad a nivel del mundo aquí terrenal. O sea, de sentirte estable, tranquilo, tranquila. Ya. Y siento que esa decisión va a traer el triunfo. El 6 de bastos. Habla de un triunfo, del éxito. Pero la única forma de que esto se pueda dar. Es que tú permitas. Y descortes. Con viejas creencias. Ya. No seguir quizás tradiciones. Ya. Que te dijeron qué tenías que hacer. Qué decir. Por ejemplo. No. Tienes que soltar eso. Dejar que eso se destruya. Para que se pueda armar algo nuevo. Porque se vienen nuevas oportunidades. Ya. Que a lo mejor va a empezar de a poco. De muy de a poco. Pero con el tiempo. Te va a abrir como mucho más la mente. Mucho más los caminos. Las oportunidades. Ya. Te va a generar mucho más enlace. Ya. Y tener como dominar. El dominar tu propia vida. Me sigue insistiendo lo mismo. Y me tiró como al lado laboral. Ya. Quizás alguno de ustedes. No se sienten muy contentos con su trabajo. O con cosas en su vida que lo están rodeando. Y que se resisten a esta torre. Ya. Pero yo te diría que esta torre va a llegar igual. Entonces la invitación acá es que no te tortures más. Ya. No te tortures más. Deja que esto simplemente llegue. Que esto se rompa. Que esto se destruya. Por completo. Ya. Ya. Para que tú puedas volver como a levantarte. Y a hacer algo nuevo. Porque siento que después de esto tú vas a hacer algo nuevo. Algo nuevo. Y que es algo que a ti. Es como que por fin vas a. O deberías. Guiarte por tus pasiones. Ya como te mencionaba aquí. Hay muchos bastos. Que hablas de la pasión. De la acción. De lo que a ti te impulsa. Lo que a ti te motiva en la vida. Y está muy marcado. Y sobre todo con esta carta del 9 de bastos. Está muy marcado. La motivación. De que nadie venga a criticar. Lo que a ti te motiva realmente. O lo que tú quieres hacer realmente. Entonces. Mucho ojo ahí. Mucho mucho ojo ahí. Entonces. Eso es lo que tienes que hacer. Antes de que se termine el año. Ya para que el próximo año. Tú ya puedas empezar. Con esto. Con lo que te digo. Algo totalmente nuevo. Algo nuevo. Que te va a traer más paz. Te va a traer paz. Te va a traer nuevos horizontes. Nuevas ideas. Vas a sentir que tienes el mundo en tus manos. Ya. También vas a aprender a tomar decisiones. Decisiones. Ya. Y vas a. Mira que curioso. Vas a aprender a tomar decisiones a nivel. De tus impulsos. Porque. Como vas a ver que. Que. El hacerle caso a tus impulsos. Este año. Generó. Algo positivo en ti. En un futuro. Si toca tomar alguna decisión. Tus impulsos. Tu motivación. Cierto. Te va a llevar a hacer lo correcto. Y al camino correcto. Por acá. Lo que más está sugiriendo acá. Es fuego. Ya. Y el fuego es la acción. La motivación. Cierto. La energía. Ya. Entonces. Por algo aparecen tantos bastos acá. Y dice que no te preocupes si empiezas con algo nuevo. Porque aquí siento que tú vas a comenzar con algo nuevo. Ya puede ser un nuevo trabajo. Que también puede ser un nuevo trabajo independiente. Como también. Una nueva amistad también. Perfectamente podría ser. O también una nueva relación con alguien nuevo. Pero de que se viene algo nuevo después de esta destrucción. Si se viene. Y dice que no te preocupes. Porque tú te estás preocupando mucho. De qué es lo que viene después. Y si yo me dejo guiar por mis impulsos. Y hago esto que quiero hacer. ¿Qué va a pasar después? Me preocupa. Claramente te preocupa. Mira. Porque así estás. Y tú no vas a salir de este estado. Si tú no. Le haces caso a tus impulsos. ¿Ya? Y cada impulso que tú hagas. Defiéndelo. Porque ese eres tú. ¿Ya? Lo más probable es que tú seas alguien de signo solar. Ascendente o lunar. De Aries, Leo o Sagitario. Si tú tienes estos signos. Con mayor razón esta lectura es para ti. ¿Ya? También por ahí Virgo, Capricornio. Virgo, Tauro, Capricornio. Sol, Luna o Ascendente también. También va a dirigir a la lectura para ti. Importante. Súper importante que a veces nos escuchemos. Y que muchas veces nosotros tenemos ciertas motivaciones. Ya ciertas ideas. Ya de querer hacer algo. Ya el yo quiero. Yo quiero accionar. Yo quiero hacer algo nuevo. Estoy motivado con algo. Pero no me atrevo. Bueno. Precisamente eso es lo que está mencionando Calterot. Que debes hacer. Hazle caso a eso. A esa motivación interna que tú tienes. Ya. Y defenderla. Defiéndela. Y no tengas miedo de esta torre. Porque esto no va a terminar con tu vida. Para nada. Para nada. Y siento que se te va a abrir mucho el mundo. Me siguen llegando ese mensaje. Como que. Esta. Mira. La situación en la que tú estés. Y que tú sabes que en algún momento se va a quebrar. Una vez que se quiebre. Te vas a dar cuenta de. Como que se va a aclarar más el panorama a tu alrededor. Y vas a ver más opciones. Más. O te van a llegar más ideas. Es como que el mundo se te va a abrir. Tú creías que solamente era un solo camino. Y no. Fíjate que no. Hay más caminos. Más oportunidades. Más para elegir. Por ejemplo. Entonces. No te quedes simplemente con eso. Y la invitación es eso. Destruye. Deja que esto se destruya. Ya. Y para algunos casos. La invitación que se está haciendo. Es que algunos de ustedes. Se están pasando por procesos depresivos en su vida. De ansiedad. Ya. De crisis. De pánico. Por ejemplo. De dolores de cabeza. De insomnio. Dice que es hora de visitar a un especialista. Ya. Que antes que. Por favor. Antes que termine el año. Tú ya estés tomando acción. Mira. Justamente acción. Con respecto a este problema. Que te tiene inquieto o inquieta. Dice que por favor lo hagas. Para que este próximo año. Tú puedas empezarlo mucho mejor. Porque yo siento que si tú lo haces. Ya. Y posiblemente te van a decir cosas que te van a doler. Ya. Y eso va a generar como una torre. Ya. Como una destrucción a nivel interno también. Ok. Pero es necesario. Para que tú puedas volver como a comenzar. Y comenzar bien. De forma sana. Así que ojo con las personas que están preocupados por temas de salud también. Salud mental. Pero eso es lo que te quieren decir las cartas. Con respecto a qué es lo que debes hacer antes de que termine el año. Ok. Recuerda que este tipo de lecturas son lecturas generales. Y que no son lecturas privadas. Y que tú. La idea es que adaptes esta lectura. Para tu caso. También te quiero dejar cordialmente invitado. A que te suscribas al canal. En caso de que no lo hayas hecho. Para que no te pierdas futuros contenidos. Que por lo demás estoy subiendo material. Todas las semanas. Si tú quieres que yo realice alguna lectura. Con un tema en específico. Déjamelo saber en los comentarios. O también me puedes escribir al correo. Ahí. Me puedes escribir. Qué tipo de lectura te gustaría ver en el canal. Eso. Yo no tengo nada más que agregar. Yo por mi parte me despido. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!